Treinta cartas de amán que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regresé Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver ¡Volver, volver! Volver 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 ¡Gracias!